Nos vamos de inmediato a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Palabras del Canciller Jorge Arriaza. El Imperio Español, gracias a la acción de Simón Bolívar, esta es la peor agresión. Primero, la amenaza militar y las amenazas financieras. Nuestra gente va a mantenerse unida y firme y mediante la diplomacia y cualquier otro medio vamos a defender y vamos a proteger a nuestro pueblo y vamos a defender la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a mantener firmes y vamos a decir que Venezuela debe respetarse y cualquier país del mundo debe saber que el pueblo venezolano es libre, que los principios del derecho internacional deben ser respetados por parte de cualquier gobierno y en especial por parte del gobierno de Estados Unidos de América. un país libre, que tiene su democracia, vamos a tener elecciones de gobernadores en octubre, luego habrá elecciones locales para alcaldes en Venezuela, el año entrante habrá elecciones presidenciales, se trata de una democracia. Es muy raro lo que quiere hacer Estados Unidos y lo que quiere decir acerca de nuestro país, pero estamos claros, nosotros vamos a defender nuestro pueblo, nuestra democracia con todos los medios disponibles. Muchísimas gracias. ¿Qué respuesta tiene Venezuela a estas sanciones y además de la reunión con el secretario general que otras actividades tiene previstas o ya realizó acá en Naciones Unidas? Nosotros, todas las amenazas que hemos recibido por parte de los Estados Unidos tienen su respuesta. En primer lugar, la procura del diálogo. Hablando se entiende la gente civilizada. La imposición de sanciones o la pretendida imposición de sanciones, como también las amenazas militares, corresponden a la política no civilizada. Estamos en la casa de las leyes, del derecho internacional, de los principios elementales de la Carta de las Naciones Unidas, del respeto a la soberanía de los pueblos, de la no injerencia, de la no intromisión. Y no puede Naciones Unidas, y se lo decíamos a su secretario general, quedarse de brazos cruzados y no condenar estas acciones. Nosotros, no solo al secretario general, también a la Asamblea General de Naciones Unidas le solicitaremos tomar posición sobre estas amenazas insólitas, anacrónicas, hostiles, inamistosas, que nosotros no podemos aceptar bajo ningún respecto. Otras actividades que vamos a hacer, reuniones con los embajadores del movimiento de países no alineados, del ALBA, de países africanos y algunas bilaterales que vamos a tener también en la diplomacia bolivariana de paz que tanto el comandante Hugo Chávez como el presidente Maduro han forjado a lo largo de los últimos años. ¿Qué alternativas tienen para captar liquidez y así poder seguir operando? Nosotros estamos estudiando, esta orden ejecutiva acaba de ser emitida y todos nuestros especialistas están estudiándola para dar las respuestas y proteger a nuestro pueblo. No va Estados Unidos a provocar una crisis humanitaria en Venezuela. ¿Presidente Trump? Este es el presidente Trump. El presidente Trump criticó las, se puede decir, las intenciones de Estados Unidos de una intervención militar en Venezuela. Usted tuvo la reunión el día de hoy con el secretario general. ¿Cuál fue la posición al respecto? ¿Hablaron sobre el tema? ¿Qué va a hacer Naciones Unidas para restablecer, como ha pedido el secretario general, el diálogo entre el gobierno y la oposición? El secretario general efectivamente condenó, como lo hicieron incluso los países que visitó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que son países que tienen diferencias con Venezuela en la región y sin embargo Colombia, Panamá, Chile, claramente le dijeron al vicepresidente de Estados Unidos que las intervenciones y amenazas de uso de la fuerza en la región latinoamericana y caribeña no tienen cabida en el siglo XXI. Y sabemos que el secretario general también está analizando estas decisiones que acaba de tomar el gobierno del presidente Donald Trump y sabemos que él va a acompañar la paz, que él va a acompañar la solución pacífica de cualquier controversia que exista y que por supuesto va a proteger al pueblo venezolano desde la Casa de la Paz, que son las Naciones Unidas. El secretario general también dijo que no se aceptaba el autoritarismo. La región en Latinoamérica también ha superado el autoritarismo. Absolutamente. ¿Qué le respondió usted a eso? Pareciera que la dictadura existe por parte de este tipo de sanciones unilaterales a los Estados Unidos y que Estados Unidos quiere ser el autoritario y gobernar a los países en América Latina. El autoritarismo está descartado en todo este continente y nosotros jamás aceptaremos. Nosotros acabamos de venir, como les decía, de un proceso en el cual votaron 8 millones de venezolanos habiendo ese día violencia, barricadas, secuestros, urbanizaciones, paramilitares en la frontera con Colombia persiguiendo a los votantes. 8 millones de valientes venezolanos y venezolanas salieron a votar. 42% del padrón eleccionista en una elección incluso presidencial se dan esos porcentajes. Si no hubiese habido esas amenazas hubiese salido más del 50% del padrón electoral. Pero vamos a elecciones regionales, locales, presidenciales y tenemos una Asamblea Nacional Constituyente profundamente democrática que además está generando condiciones para que los derechos sociales de los venezolanos progresivamente vayan avanzando y garantizar cada día mayor democracia en Venezuela. ¿Serán contra sanción de parte del gobierno de Venezuela? Sabemos que acaba de suceder, se acaba de firmar en la Casa Blanca. ¿Se buscaría alguna sanción de parte de Venezuela hacia el gobierno de los Estados Unidos? Estamos estudiando, tomaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance, en todos los ámbitos para defender al pueblo de Venezuela y evitar que cualquiera de estas decisiones tenga efectos en la familia venezolana, tenga efectos en la salud de los venezolanos, tenga efectos en el bienestar de los venezolanos. El diálogo debe imperar entre los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela, que lo más importante es que impere el diálogo y que se busque la diplomacia. Sin embargo, minutos atrás la embajada de los Estados Unidos aquí en la ONU aseguraba que por el momento no ha recibido ninguna intención de reunirse con ustedes. ¿No sería esta una buena oportunidad para buscar ese diálogo y esa diplomacia? Mire, creo que el presidente Nicolás Maduro se ha cansado. Yo perdí la cuenta de cuántas veces ha llamado el diálogo con el presidente de los Estados Unidos y con todos los presidentes anteriores, pero lo importante aquí es rescatar. Nosotros la primera vía que tenemos que agotar con Estados Unidos y con cualquier país que tenga algún tipo de problema con Venezuela es el diálogo, porque así lo manda la Carta de las Naciones Unidas, porque así lo manda la humanidad misma. Y nosotros, ojalá, el presidente Trump y su gobierno comprendan que este es el mundo del diálogo, no el mundo de las guerras, que ya está bueno de guerras y que tenemos que respetar a los pueblos. El presidente Maduro no va a venir a la reunión de la Asamblea General. Está muy ocupado con las elecciones regionales, trabajando con los temas económicos y la constituyente. Pero siempre vamos a buscar tener mejores relaciones, mayor apoyo de China, Rusia y otros países del mundo para que nos ayuden, para que ayuden al pueblo de Venezuela, así como también nosotros ayudamos a los demás. Nuestro país está unido cuando se trata de amenazas militares, financieras. Aunque hay gente en la oposición, debo admitirlo, está a favor de sanciones contra su pueblo. Hay personas en la oposición venezolana que procuraron estas sanciones. Y el pueblo venezolano le responderá con el voto popular en democracia, como siempre ha hecho el pueblo venezolano y como siempre hemos dirimido nuestras diferencias. Y, por supuesto, promovemos el diálogo con nuestros vecinos en la región. Creo que los medios, que el señor Trump los denomina noticias falsas, son muy eficientes en contra de Venezuela. Así como él, también somos víctimas de estas noticias falsas, de estas confusiones en cuanto a los temas. Pero continuamos con el diálogo. Quizá haya una cumbre, una reunión de los gobiernos de la región para ayudar al pueblo venezolano, para rechazar de manera absoluta estas amenazas militares por parte de Estados Unidos, las amenazas financieras, y para ayudar al diálogo interno que está actualmente produciéndose en el país. ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos que no va a parar las sanciones hasta que no sucedan dos cosas? Que se liberen a los presos políticos y que se reconozca a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la respuesta? Lo primero que tienen que hacer los Estados Unidos es respetar los asuntos internos venezolanos. Estados Unidos ni su gobierno son absolutamente nadie para inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Nosotros, entre los venezolanos, con el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, resolveremos todos los asuntos que tengamos que resolver sin que nadie, ni Estados Unidos, ni ningún vecino, ni nadie en el mundo, se tenga que interponer entre nuestros asuntos. ¿La agresividad del presidente Trump va a unificar la posición latinoamericana hacia Venezuela? Absolutamente. Bueno, ya ha ocurrido. El vicepresidente Pence tuvo que escuchar, incluso de los presidentes menos amigos del gobierno venezolano, de la región, que ellos se oponen a una intervención militar y que el presidente Trump está fuera de contexto, está fuera de juego en este momento en el sistema de derechos de las Naciones Unidas. Y seguirán escuchando de nuestros amigos, y no solo, de la región, de todo el mundo, oposición firme a las amenazas de este tipo contra un pueblo, porque estas amenazas de hoy, estas amenazas de sanciones, no son contra individuos, son contra el pueblo venezolano, son contra su economía, son contra su bienestar, y no las vamos a permitir, y daremos la respuesta que tengamos que dar y que ya estamos estudiando. ¿Estando en Naciones Unidas, esperan ustedes que hasta cierto punto... Sí, no, por supuesto. Hablamos, el secretario general está ejerciendo una función muy importante de acercamiento entre las partes en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, para ir determinando los mecanismos que la Carta de las Naciones Unidas establece y que deben ser agotados sucesivamente, y lo importante en este momento es que podamos avanzar, que podamos sentarnos las partes con la facilitación que el secretario general está generando, valga la redundancia, y que podamos avanzar en una solución, como lo dice el Acuerdo de Ginebra, práctica y satisfactoria, tanto para Venezuela como para Guyana. El alto comisionado de Derechos Humanos asegura que le gustaría tener una comisión que pudiera entrar a Venezuela y que pudieran hacer un trabajo conjunto con el gobierno de Venezuela. En esta reunión con el secretario general, ¿se habló de la posibilidad de que hubiera un grupo humanitario entre Oro y Venezuela? No tocamos esos temas, la realidad venezolana es obvia, es notoria y es comunicacional, es la realidad de la paz, cualquier invento, cualquier fake news que a veces surge de la burocracia, de las instituciones, de los organismos internacionales, se cae por sí mismo, no tiene ningún peso, y la realidad venezolana lo desmonta apenas usted pisa el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. ¿Cuándo sucedería esa declaración latinoamericana? Y usted ha notado un cambio en los días, semanas recientes en la posición latinoamericana respecto de Venezuela. Por supuesto que lo hemos notado, nosotros hemos conversado con cancilleres de países que han expresado algunas diferencias en los últimos meses con Venezuela, cada día están más conscientes, a pesar de la censura de algunos medios de comunicación, cada día están más conscientes de la realidad venezolana, de la paz que trajo a la patria venezolana, la Asamblea Nacional Constituyente. Miren, las últimas protestas fueron el 30 de julio, el día de la elección, cuando la oposición venezolana y tal vez cuando los gobiernos que la apoyan vieron que 8 millones de venezolanos salieron a votar a pesar de la violencia, a pesar de las barricadas, a pesar de la muerte, ese día se terminaron las protestas en Venezuela, ese día decidieron encarrilarse, reinstitucionalizarse los partidos de oposición, reconocer al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral, y participar en todo el cronograma electoral que ya estaba fijado y que seguirá su marcha, pase lo que pase. Muchas gracias. Muy buenas tardes.